Amigos de Cero Hola, sean bienvenidos. Acabamos de ver Atómica, la nueva película que actúa Charlisteron. ¿Qué les puedo decir? Estamos volviendo al antiguo cine del espionaje, donde todos son giros de tuerca, donde hay mucha acción. Lo mejor de todo, las peleas por fin, aunque son brutales, son sumamente creíbles, es algo disfrutable. ¿Qué les puedo decir? La música, la historia se centra con la caída del muro de Berlín. Entonces ya sabemos que en esa época la música estaba en su apogeo y hay por ahí unos contrapuntos con una música calmada y mucha acción. ¿Qué les puedo decir? Hay grandes actuaciones, es sumamente disfrutable y sobre todo hay tributos que son sumamente... ¿Cómo? Están en los detalles. Por ejemplo, suena el título, la canción de Casablanca, por ahí alguien cita París y bueno, es un tributo sublime. ¿Qué les puedo decir? Es algo totalmente disfrutable, vale mucho la pena, se las recomiendo en IMAX. Yo creo que en 3D se van a marear porque las peleas son geniales. Entonces, si quieren mucha acción, si quieren saber cómo va a ir la trama, si la quieren adivinar, les recomendamos Atómica. Y bueno, seguimos con Cero Lag.